Y cuando suene la chicharra, seguimos a otra escena. ¿Estamos listos? Vamos a ver. Entonces vamos y arranca el reto. Titanic. Titanic, listo. Entonces, eso, entre usted rápido. Eso, estamos en prueba. Esa escena que se hace así, que tú salgas así. Eso, eso. Pero yo soy dicaprio. Pero falta el viento. Eso, haga así, haga eso. Mijan, el cast tiene que meter eso. Haga así, eso. Que no se vea el sireno, que no se vea el sireno. Aquí se ve y arranca. Ya, arranca. Usted tiene que decir, oh, Jack, oh, Jack. Jack, I love you, Jack. Eh, ahora... Está haciendo como frío, ¿sí o qué? Sí, sí, eso está bien. Takira, si siente algo es el micrófono que el sonido... Sonido... ¡Ay, no! ¡No, no, hombre! Faltada seriedad. ¿Qué falta seriedad? Claro, usted cree que es un programa de recocha, mi hija. Vamos a ver. Así. Y abre los brazos. Atención, tres, dos, uno. Abre los brazos. Siente que vuelas. Tú saltas, yo salto. Y ahí va la musiquita. Y ahí va el beso. Pero no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. Y ahí dice, corte y tú es corta. Eso. Ahí vamos a la otra cena. Sube, sube. Listo. La otra, la otra. ¿Qué es esto? A ver. Sigue la cena de psicosis. Entonces, que yo llegaba por aquí. Yo era el asesino. Acción. Listo, perfecto. Ahora yo. Ahora yo. Faltó, faltó, faltó. Ah, sí, pero es que yo no sé hacer ese personaje. Ah, bueno. Dale, yo estoy acá y usted abre. Suso se está bañando. Y yo me estoy bañando. Hágale, hágale. Ay, no, por Dios, ya lo vieron. Yo me baño así. Usted ve la cuatro entra. Puro suspenso, puro suspenso. Ay, amadurazo. Esta sí se mete en el personaje. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! Sigue la otra. ¡Y ti, y ti! ¡Y ti! ¡Y ti! Ay, ¿cómo así? O sea, yo soy ti. ¿Cómo que yo soy ti? ¿Yo por qué soy ti? Ah, que íbamos en la bicicleta. Eso, eso. Bueno, con bicicleta y todo. A ver. Listo. ¿Y entonces? Pero yo soy ti. Vea, vea. Y aquí, ¿cómo es? Uy, esto está como alto. Nixon. Téngale la bicicleta. Eso. Eso, móntese. No la vayas a soltar. Entonces yo aparezco y entro a cuadro, y entro a cuadro. ¡Hágale, hágale! ¡Cada! ¡Cada! Pero el dedito, el dedito, algo. Así. ¡Ah, el dedito! El dedito. ¡Eso, eso es para la foto! ¡Ay! ¿Se ha ocurrido? Vea acá, hija. ¿Qué? ¡Cada! Vea, pero... ¡Igualito! ¡Igualito! ¡Oh, igualito! ¡Ese casting se lo gana! Lo que pasa es que mi belleza no es de este mundo. ¿Cómo vas a que te? Sobrenatural. ¡Un aplauso para ella! ¡Muy bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué risa! ¿Cómo pasaste? ¡Feliz! No, feliz nosotros contigo, ¿cierto? ¡Sí! ¡Además, orgullosos! ¡Orgullosos de un talento colosbiano que nos sigan conociendo en el mundo por este tipo de talentos, talentos buenos, talentos para salir adelante, que demuestran lo berraca que es la mujer de Colosbia, lo echaba para adelante y lo talentosa. ¿Sí o qué? ¡Eso sí! ¡Esa es la actitud! ¡Un aplauso! ¡Gracias! ¡Nas España Reyes! ¡Cuidado, terminator! ¡Terminator! ¡Nos vemos dentro de ocho días! ¡Chao, chao!